En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, primero unos datos que pueden servir. La página web de este servidor de ustedes es la que aparece ahí, en el tablero de la derecha, fraynelson.com. Las predicaciones y las homilías, lo nuevo que va saliendo en mi página, se encuentran en esta segunda dirección, que es el blog, fraynelson.com barra o slash blog. Estas predicaciones de este encuentro de sanación interior, van a quedar todas en esa dirección que aparece abajo. Para que la escriban, pueden escribirla también después, no se va a borrar inmediatamente. Y ese punto GD, barra, sanación interior, sin tilde. Esta dirección va a contener los videos que se están filmando, y también los archivos de audio que se están grabando. Todo queda debidamente registrado. Pero toma un poquito de tiempo, es decir, tal vez cerca de una semana, para que estén los videos procesados, y estén a disposición de todos en internet. Siéntanse en libertad de difundir estos materiales. Yo quiero agradecer una vez más a la Pastoral de Salud, aquí de la Parroquia de San Juan de Ávila, y a todos los grupos que se han hecho presentes. Gracias a ustedes se realiza este evento, y gracias a ustedes lo que aquí se está diciendo, es para servicio de todo el que pueda aprovecharlo. De manera que queda ahí en internet, utilícenlo para sus grupos, para sus retiros, para su formación, para lo que ustedes quieran. Vamos a hablar en esta tercera y última enseñanza de hoy. Vamos a hablar del aspecto práctico de la sanación. Yo creo que es la primera vez que me refiero a este tema. Es como una primicia, vamos a decirlo. Es la primera vez que hablamos de este aspecto práctico de la sanación. Nuestra primera charla era identificar de qué tenemos que ser sanados. En la segunda charla veíamos los pasos principales de la sanación. Sobre todo hay que recordar reconocimiento, o sea, reconocer, luego dimensionar, luego ese encuentro con el amor de Cristo, y luego ya definir un camino, es decir, tratar de conservar ese don, ese maravilloso, ese bendito don que el Señor nos otorga cuando nos sana. Ese es como el planteamiento, llamémoslo general. Esos son los pasos en general. Pero nos damos cuenta de que sobre todo el tercer paso, es decir, el encuentro con el amor de Cristo, es el paso central. Porque ahí es donde sucede lo principal. Ahí es donde nosotros podemos verdaderamente ser transformados. Y entonces es ahí también donde creo que necesitamos más atención y por eso tenemos esta tercera enseñanza. Vamos a hablar de ese aspecto práctico, es decir, cómo podemos acercarnos de una manera más provechosa, de una manera más fructuosa al amor de Cristo. Ya sabemos que necesitamos sanación. Ya sabemos que Él quiere sanarnos. Ya sabemos que esa sanación muchas veces tiene que ser interior. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo concreto que se puede hacer para facilitar que ese encuentro sea fructuoso? Esa es la pregunta a la que queremos responder en esta tercera enseñanza. Y tiene dos partes que están señaladas. Hay una parte que se refiere a las potencias, las potencias del alma según la distribución que hace San Agustín y que hace también Santa Catalina de Siena. El santo doctor Tomás de Aquino habla más bien de facultades y habla de inteligencia y voluntad únicamente. A mí me gusta bastante la distribución tripartita que tiene San Agustín y que sigue Santa Catalina y es la que tenemos aquí. Entonces vamos a hablar primero de la parte de las potencias del alma y luego vamos a hablar, utilizando un poquito la terminología de San Ignacio de Loyola, de algunas composiciones de lugar que pueden ayudar en este tema de la sanación. Bueno, lo primero es las potencias del alma. Como su nombre lo indica, las potencias son posibilidades que nosotros tenemos por nuestra misma condición de seres humanos. Es decir, como seres humanos, Dios nos ha dotado de ciertas posibilidades que San Agustín llama potencias. En ellas encuentra tres, la inteligencia, la voluntad y la memoria. El apetito de la inteligencia es la verdad. Tenemos dentro de nosotros apetito y una cierta capacidad para la verdad. Fíjate, por ejemplo, como cuando hablábamos de aquella fase de reconocer, es llegar a la verdad. Y ahí hay una fase que tiene que ver con la inteligencia. La voluntad es la segunda potencia que mencionamos aquí y la voluntad tiene que ver con el bien. Nuestra voluntad es un apetito del bien, un hambre del bien, un hambre de lo bueno. Lo bueno que se expresa de muchas maneras, que se expresa como bondad, pero también lo bueno que se expresa, por ejemplo, como belleza, que se expresa como confianza, que se expresa como acogida. Todo eso tiene que ver con nuestra voluntad. También es ahí en la voluntad donde reside esa fuerza para hacer efectivas las resoluciones. Por eso una de las cosas que necesitamos para que los procesos de sanación se afiancen es crecer en nuestra voluntad. De nada sacamos, o nada sacamos con ser sanados si luego en esa última parte, que te acuerdas que es la definición de un camino, si en esa última parte no tomamos ciertas resoluciones y para eso se necesita voluntad, entonces pues se va a perder lo que Dios hace. Por eso se necesita inteligencia y voluntad. Repito, el apetito de la inteligencia es la verdad y el apetito de la voluntad es el bien. San Agustín nos habla de una tercera potencia que es la memoria. Y la memoria es una potencia del alma porque aquello que nosotros recordamos, aquello que nosotros vivimos recordando es también lo que determina mucho de nuestra manera de ser y de nuestra actitud frente al presente y el futuro. Esto se ve inmediatamente claro con un ejemplo. Una persona que se la pasa recordando, por ejemplo, lo que le han hecho, ¿no? A mí cómo me han maltratado, a mí cómo me han humillado, las que me han hecho y por la mañana se acuerda de lo que le hicieron en la noche y por la tarde se acuerda de lo que le hicieron en la mañana y por la noche se acuerda de lo que le hicieron en la tarde y siempre se está acordando de lo que le hicieron. Esa persona se vuelve amargada, esa persona se vuelve resentida. La memoria es una gran potencia y por eso a mí me gusta ese enfoque que tiene Santa Catalina y que tiene también San Agustín para recordarnos que la memoria es una potencia y que aquello que uno vive recordando termina determinando la manera como uno es. Las personas que se especializan en recordar únicamente lo negativo pues se vuelven terriblemente negativas. Pero una persona que quisiera únicamente recordar lo positivo nunca aprendería de sus errores o nunca aprendería del daño que a veces nos hacen otras personas. Entonces, ¿la memoria es apetito de qué? Esa es una pregunta difícil. ¿Qué es lo que busca la memoria? Y la memoria lo que busca, según lo plantea Catalina de Siena, la memoria lo que busca es el poder. Es decir, ¿qué es lo que va a tener poder en mi vida? Aquello que tú te la pases recordando es lo que tiene poder en ti. Si te la pasas recordando las cosas oscuras y lo puerca y sucia que es la humanidad y las incoherencias y las traiciones y los crímenes y las maldades y no ve que en todas partes es lo mismo, si tú te la pasas con esos recuerdos sombríos todo el tiempo, entonces, pues obviamente tu vida se vuelve sombría. Si en cambio estás recordando las muchas y grandes bendiciones del Señor, si estás recordando su providencia, su ternura, su cercanía, si estás recordando su paciencia, su amor y su gracia, entonces tu vida toma un carácter completamente diferente. Por eso la memoria es una potencia y con la memoria tú escoges qué es lo que quieres que tenga poder en tu vida. Yo quiero destacar una cosa, por favor, porque de esta potencia se habla muy poquito, la memoria, se habla muy poco. Yo quiero destacar un detalle que es interesante. Si yo hablo con una persona que se la pasa recordando cosas tristes, sombrías, melancólicas, amargas, y yo le digo, oye, ¿y usted por qué recuerda eso? Y me dice, pues porque todo eso es verdad, padre, todo eso es verdad. Y ¿sabe qué? Tiene razón, todo eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Las personas cuando pelean, ese es un problema que tiene el cerebro humano. El cerebro humano funciona a base de conexiones que se llaman sinapsis. Cuando el ser humano pelea, cuando estamos de pelea con los seres humanos, con otra persona, entonces el cerebro nos hace este truco, que es recordar aquellas cosas que están en función de la pelea. Entonces, si una persona me cae mal, yo únicamente me acuerdo de lo malo que me ha hecho. ¿Sí se ha dado cuenta que a uno le pasa eso? Y en ese momento a uno se le olvida todo lo bueno que uno ha vivido. Se nota mucho en las peleas que tienen las parejas. Cuando están de pelea, solo se acuerdan de lo malo. Es que me hizo esto, y después me hizo esto, y después me hizo esto, otro. Y dice uno, y bueno, y si solo se hicieron tanto daño, entonces, ¿cómo hicieron para enamorarse? Pero la persona no logra recordar cosas buenas. Únicamente recuerda cosas malas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el truco que nos juega el cerebro? El cerebro nos juega este truco, que cuando uno está triste, tiende a acordarse solo de cosas tristes. Cuando uno está bravo, tiende a recordar únicamente cosas que le refuercen la rabia. ¿Ve? Ese es un problema que hay. Y uno siempre dice, pero es que eso es verdad. Respuesta, sí es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, usted tiene una cantidad de cosas que quejarse de su esposa. Es que ella es así, y además me hace esto, y además me hace esto. Eso es verdad, seguramente. Vamos a suponer que es verdad. Pero esa no es toda ella. Esa no es toda la verdad de ella. Entonces, la memoria tiene mucho que ver, no podía ser de otra manera, tiene mucho que ver con la inteligencia y con la voluntad. Tiene mucho, mucho que ver. Pero ojo con esto. La memoria tiene su propia potencia. Porque si uno se queda únicamente en que eso es verdad, no avanza. El problema es, ¿tú cuáles verdades quieres recordar? ¿Qué es lo que tú quieres recordar? Porque uno se puede pasar todo el día y toda la noche recogiendo noticias de lo asqueroso que es el ser humano, cómo se traiciona, el hombre es lobo para el hombre, el hombre destruye al hombre, el hombre odia al hombre. Sí, usted puede pasar todo el día y toda la noche en esas. Y todo eso va a ser verdad. Recopile noticias malas de los periódicos y no le alcanza el día. Pero esa no es toda la verdad. En esta vida hay espacio para la generosidad, para la bondad, para el perdón, para la donación, para la pureza, para la alegría, para la bondad. Entonces, ¿qué concluimos? que tenemos estas tres potencias y que dependiendo de cómo uno utilice esas potencias, los procesos de sanación avanzan o retroceden o se estancan o se cancelan. ¿Cómo puede uno utilizar bien su inteligencia en un proceso de sanación? Según las dos fases que vimos en la sesión anterior. ¿Te acuerdas cuáles eran las dos fases? Reconocer y dimensionar. Como el apetito de la inteligencia es la verdad, entonces, yo utilizo mi inteligencia para decir con sinceridad y con verdad tengo un problema. Como yo tengo inteligencia, yo utilizo la inteligencia para dimensionar mi problema y para darme cuenta que no es el problema más grave del mundo, pero seguramente que sí es algo que me está quedando grande y en donde necesito ayuda. Así estoy utilizando bien mi inteligencia. Como yo tengo este don de la inteligencia, yo puedo utilizar la inteligencia para buscar la comprensión de la palabra de Dios. Muchas veces en los detalles de la palabra hay verdaderos tesoros de la ternura de Cristo, de la bondad de Cristo. Les voy a dar un ejemplo que tenemos muy fresco porque apareció en la santa misa del domingo. Jesús hace barro con su propia saliva y le unta en los ojos a este ciego de nacimiento. Parece un detalle un poco extraño que incluso causa cierta repulsión, barro hecho con saliva. Pero cuando uno precisamente utilizando la inteligencia se acuerda del libro del Génesis y se acuerda cómo se describe la creación del hombre, cómo fue hecho el hombre, con el barro. Entonces, ¿quién es Jesús en el capítulo 9 de San Juan? Es el creador, es el que te hace de nuevo, es el que te modela de nuevo. Entonces, fíjate cómo la inteligencia siempre guiada por el Espíritu Santo, siempre, sin la guía del Espíritu, sin la oración, sin la unción de Dios y sin esa atmósfera de fe que nos da la Santa Iglesia no se avanza. Pero la inteligencia con esa guía del Espíritu y con esa enseñanza de nuestra Madre y la Iglesia me revela esos detalles de Cristo y entonces yo veo que Cristo es el nuevo alfarero, que Cristo es el creador, que Cristo es el que puede recrear mi vida. es el que puede hacerme de nuevo, Él es mi alfarero. Entonces, la inteligencia me lleva a la voluntad. Entonces, yo digo voluntariamente, yo digo desde lo profundo de mi corazón a Jesucristo, te acepto como Señor de mi vida y quiero que tú modeles mi existencia. Hay cosas que tienen que cambiar en mí. Eso es muy bello. Hay una palabra que utiliza el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, su exhortación apostólica de fines del año pasado. Que yo me acuerde y créanme que he leído bastante de las enseñanzas de nuestros papas, es el primer papa que utiliza esa palabra en un documento de su magisterio. ¿Cuál palabra? La palabra asco. Asco. Una palabra que es obviamente como tan distante de la solemnidad que suelen tener los documentos pontificios. Y dice el Papa Francisco que la evangelización hay que hacerla sin tardanzas y sin asco. Y el primer ejemplo que da de uno que no tiene asco es Cristo. Cristo no tiene asco de nosotros. Entonces, fíjate como con esos detalles de inteligencia, entonces yo digo mi vida mi vida seguramente tiene episodios tristes, repugnantes, vergonzosos, pero una de las cosas fundamentales para acercarse a Jesús es poder decir Jesús no tiene asco de mí. Jesús no tiene repulsión ni repugnancia de mí. Así como no tuvo asco del leproso sino que extendió la mano y lo tocó. Así como no tuvo asco de aquella mujer la pecadora pública que lloraba y con su llanto le cubría los pies y esta mujer besaba los pies de Cristo. Jesús ha podido perfectamente sentir asco. Jesús ha podido decir uy, con esa boca que no habrá hecho a cuantos pero Jesús no toma esa actitud. Jesús no tiene asco no tiene asco de la pecadora y seguramente en esa pecadora estoy yo y seguramente Jesús podría sentir tendría derecho a sentir repugnancia de las cosas en las que yo me he equivocado de cosas malas que yo he hecho que importante en ese momento la inteligencia que me ilumina la palabra y que me hace ver Jesús no tiene asco de mí y esto que les he contado hermanos es solo un ejemplo casi cada página del evangelio está colmada está repleta y por eso es muy importante escuchar predicación es muy importante leer no solamente la palabra de Dios sino leer buenos comentarios a la palabra de Dios porque nos van iluminando la inteligencia y a medida que vamos conociendo más y más de Jesucristo a medida que vamos conociendo más y más de su amor entonces vamos encontrando deseo de entregarnos a él y nuestra memoria se empieza a concentrar no en lo que yo no pude sino en lo que él sí puede y eso es fuerza de sanación porque la persona que está encarcelada en sus recuerdos amargos o la persona que está encarcelada en su prisión de miedo o de resentimiento es una persona que está encerrada en lo que yo no puedo es que yo no puedo es que yo no puedo es que yo no puedo pero a medida que voy haciendo este recorrido de inteligencia de voluntad y de memoria cada vez mi memoria se llena más de la certeza de que él es poderoso de que él puede y cuando veo que él puede y cuando veo lo que ha hecho en los santos y cuando veo el esplendor de su palabra me rindo ante él y entonces mi memoria empieza a llenarse empieza a ser habitada por su palabra eficaz esa palabra es poderosa acuérdate lo que dice el capítulo 15 de San Juan está Jesús hablando con los discípulos y les dice vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho entonces por eso yo tengo una pequeña una pequeña cruzada un pequeño proyecto que me gusta comentarlo mucho y es la santificación de la memoria yo a donde voy siempre invito a la gente procura guardar en el tesoro de tu memoria la palabra de Dios procura guardar versículos no dejes pasar un versículo estuviste en misa y oíste un versículo que te llamó la atención ese hecho de que te haya llamado la atención es una voz del espíritu que quiere implantar en ti esa semilla no la dejes perder si te ha llamado la atención una palabra de la santa misa si estabas leyendo un libro provechoso espiritual edificante y encontraste algo útil no lo dejes perder guárdalo en el tesoro de tu memoria cuando tenemos ese tesoro de memoria tenemos mucho con que defendernos recordemos el pasaje de Jesús en el desierto Jesús no tenía ahí ningún libro no tenía ningún rollo no consta que tuviera nada de eso y acuérdate como el demonio lo ataca y Jesús de inmediato responde como responde Cristo con textos de la palabra de Dios se ve que él llevaba esos textos desde su infancia y juventud desde siempre los llevaba consigo entonces es muy importante eso cuanto más santifiques tu memoria con el recuerdo de la palabra de Dios cuanto más santifiques tu memoria con las experiencias de gracia y de bendición más fuerte es el proceso de sanación en tu vida mucho más fuerte observemos otro detalle para que esto pueda caminar para que esto pueda funcionar mis hermanos no solamente hay que aplicarlo en afianzar el bien Catalina de Siena dice algo que es muy importante ella dice que el amor es como un cuchillo que comparación tan rara a esa dice que por un lado está el amor y por otro lado está el odio y dice ella no se puede amar el bien sin detestar el mal que interesante eso la comparación que siempre utilizo es la de una mamá que por supuesto ama muchísimo a su bebé si esa mamá ve que el bebé está jugando en el jardín y ve que sale una pequeña peluda y mugrienta rata que se acerca al bebé la mamá de inmediato siente una gran ternura hacia la rata ¿cierto? esa mamá se reviste de valor aunque ella misma le tenga miedo a la rata se reviste de valor y si tiene que darle un escobazo lo que sea esa rata pero mi bebé mi bebé se salva porque se salva como dicen ahora sí o sí mi bebé se salva sí o sí eso tiene que suceder entonces dice Catalina que el que ama al bebé el que ama al bebé detesta lo que le pueda hacer daño al bebé entonces lo mismo pasa aquí si tú quieres utilizar tus potencias para entrar en un camino de sanación entonces tú tienes que usarlas para el bien y tienes que no usarlas para el mal por ejemplo ¿qué es usar mal la memoria? usar mal la memoria es detenerse en aquellos pensamientos que sabemos que nos encarcelan entonces si tú dices bueno yo tengo un problema de resentimiento pero voy a analizar mi resentimiento en esta tarde de tres a seis voy a pensar todo lo que me han hecho a mí en la vida eso no va a ayudar seguramente eso no va a ayudar entonces si quieres que tu memoria sea aliada tuya porque es potencia de la monje te la ha dado Dios si quieres que tu memoria sea aliada tuya en tu sanación pues tienes no solamente que utilizarla para lo bueno sino no utilizarla para lo malo si una persona por ejemplo quiere salir de unas cadenas de impureza que le han estado atando y esa persona se pone a refrescar en su memoria todas las imágenes lujuriosas que haya podido conocer que haya podido ver no le va a ayudar por supuesto ¿ve? entonces ese es el punto uno tiene que utilizar la memoria para el bien que significa no utilizarla para el malo yo sé que eso suena como si fuera una especie de pero grullada una especie de verdad auto evidente pero es que hay que decirla lo mismo aquí con la voluntad si yo voy a aplicar la voluntad para rendirme a Jesucristo quiere decir que dentro de mis afectos yo no puedo permitir que entre ninguna idolatría si yo voy a utilizar mi inteligencia para comprender mejor sus designios entonces no puedo dejarme llevar por la curiosidad y resulta que la curiosidad no solamente mata gatos la curiosidad mata mucha gente la curiosidad mata la vida de la gracia en muchas personas fíjense por ejemplo esto la mayor parte de la gente que yo he conocido que se han metido que ha quedado oprimida y encadenada por temas de nueva era llegó allá por curiosidad por pura curiosidad estaban caminando sin mayor oficio en un centro comercial vieron una librería entraron a la librería encontraron un libro que dice los secretos de tu ángel ay venga a ver esto que va a decir esa curiosidad va en contra de la inteligencia santo tomás de aquí nos enseña que uno de los pecados que hace daño a la inteligencia es la curiosidad la vana curiosidad porque hay una curiosidad de la que habla Aristóteles en su obra de la metafísica que es el deseo de aprender el deseo de llegar a la verdad pero hay una vana curiosidad entonces yo estoy caminando por los estantes de esa librería y me encuentro uno de los libros que realmente hace más daño a la fe y que es basura por la que la gente paga esa colección de libros que se llama Caballo de Troya escrita por un hombre JJ Benítez ese libro es pura basura y es puro veneno y entonces resulta que ese señor promete que me va a contar a uno que fue lo que Jesús hizo entre los 12 y los 30 años de edad y uno por la curiosidad voy a ver que es lo que dice ahí por la curiosidad le entran una cantidad de confusiones y una cantidad de dudas y de grietas en la fe pero eso le pasa en parte por curioso en parte por tonto y no digo más porque hay que ser decentes entonces fíjese la curiosidad si yo voy a utilizar la inteligencia en un proceso de sanación yo no puedo permitir que la curiosidad malsana la vana curiosidad me haga daño yo tengo un problema tengo una enfermedad no me han dado con el chiste como se dice en Colombia no hay claridad en el diagnóstico pero estoy muy preocupado por mi salud creo que necesito una curación entro a una librería y me encuentro con otro de los libros perversos un libro espantoso que se llama un curso de milagros sobre eso yo he escrito y publicado en mi página web si ustedes entran en mi página web en este blog hay una sección de búsqueda de mi página web entren ahí y pongan ahí curso de milagros y verán lo que tengo publicado es una obra realmente maligna esa obra es como un tumor para tu cerebro para envenenar tu cerebro y tu fe es una obra perversa es muy mala un curso de milagros se llama pero con ese nombre cualquiera lo compra y además empiezan a hablar de la serenidad la paz y te hablan de Jesús y como Jesús curaba y la fuerza de Jesús para curar y luego te van y te van seduciendo te van seduciendo te van acariciando te van manoseando la fe yo le digo a la gente cuando la gente tiene esa curiosidad yo le digo una cosa me perdonan si soy un poquito brusco a veces yo le digo por ejemplo oiga señor o señora señora a usted le gusta que la manoseen padre como se le ocurre preguntarme eso pues por eso si no le gusta que le manoseen el cuerpo porque se deja manosear la fe señora entonces todas esas obras de nueva era todas esas obras del curso de milagros todas esas obras de esoterismo todo eso es dejarse uno manosear usted dejaría que lo manosearen ahora dicen que van a sacar unos buses especiales para que las señoras no las manoseen para que las señoras no sean manoseadas van a tener unos buses especiales anti manoseo entonces yo hago esta pregunta si a usted señora no le gusta que la manoseen y por supuesto que no le debe gustar ¿por qué usted deja que le manoseen la fe? ¿por qué usted permite que le manoseen la iglesia? yo tuve entre mi familia esa situación resulta que un pariente mío una esposa muy católica gracias a Dios él iba a su misa en ese sentido buen católico pero resulta que todos los días como se levantaba temprano ponía una emisora protestante para que le explicaran algunos pasajes de la Biblia menos mal la esposa siendo respetuosa pero muy firme le habló en esos términos y le dijo oye tú sabes qué es lo que tú estás haciendo con esa emisora y oyendo predicadores protestantes y le dice este señor a la esposa para ti qué es lo que estoy haciendo según tú qué es lo que estoy haciendo y le dijo ella esa comparación que fue eficacísima le dijo es lo mismo que yo siendo esposa tuya estuviera viendo a ver qué otro hombre me gusta y esa comparación se la entendió perfectamente y dejó de oír sus emisoras protestantes porque le entendió la comparación a la esposa entonces uno no puede permitir que le estén manoseando la fe eso de que yo soy católico pero estoy oyendo música protestante 18 horas al día eso de que yo soy católico pero también voy a la casa sobre la roca o también voy al culto a no sé dónde eso de que yo soy católico pero estoy leyendo a JJ Benítez o estoy leyendo el mundo y sus demonios de Carl Sagan o estoy leyendo el curso de milagros o estoy leyendo tus ángeles secretos y escondidos y no sé qué más cosas eso de que yo soy católico y estoy dándole más plata a ese degenerado que ha hecho una fortuna blasfemando de Cristo es que eso es lo que a mí me duele que los católicos le dan plata a los enemigos de Cristo ¿cómo se le ocurre? ¿qué es lo que uno tiene que hacer? uno tiene que conocer esas obras sin comprarlas y uno tiene que conocer la película sin darle dinero a ese señor ¿yo cómo le voy a dar dinero a ese señor? entonces los católicos en ese sentido tienen una voluntad que no está enteramente para el señor y la palabra de Dios es muy clara dice que vuestro corazón sea completamente para el señor como lo es hoy bueno esto es la parte de las potencias resumen Dios nos ha dado en nuestra alma en nuestro ser nos ha dado potencias inteligencia que está abierta a la verdad voluntad que está abierta al bien y memoria que es sensible al poder eso nos ha dado Dios si utilizamos bien esas potencias especialmente recibiendo acogiendo y obedeciendo la palabra de Dios experimentamos sanación eso en lo concreto pasemos al último punto de nuestro retiro las composiciones del lugar ustedes saben que San Ignacio de Loyola además de fundar la compañía de Jesús fue un gran director espiritual un verdadero maestro de almas un hombre de un discernimiento realmente guiado por el Espíritu Santo como lo han sido muchos jesuitas es verdad que lamentablemente ha habido algunos jesuitas llamémoslos un poco desorientados eso también ha sucedido hay que decirlo pero lamentablemente eso pasa también en otras comunidades cuando sepamos cosas malas o incoherentes o alejadas de la fe de algún jesuita no nos vamos a escandalizar sino orar por esa comunidad religiosa con ese preámbulo que es lo que San Ignacio entiende por composición del lugar fíjate que estas son potencias del alma la composición del lugar es una manera de utilizar con sabiduría nuestra imaginación y ponerla al servicio de la acogida de la palabra y de la voluntad de Dios repito la definición son las composiciones del lugar son maneras de utilizar con sabiduría nuestra imaginación maneras de utilizar con sabiduría nuestra imaginación para ser más dóciles a la palabra y a la voluntad del Señor el ejemplo típico de una composición del lugar es lo que sucede en la cruz es lo que sucede en la cruz supongamos que vamos a hacer una meditación sobre la cruz y decimos hermanos vayamos al calvario acompañemos al Señor en su dolor veamos presenciemos lo que está sucediendo eso es una composición del lugar composición ¿por qué? porque es como si con la imaginación yo estuviera creando la escena creando ese lugar yendo a ese lugar haciéndome parte de ese lugar hace un rato mencionábamos la escena de la mujer que llora sus pecados a los pies de Cristo hagamos una composición del lugar vayamos a ese momento y vamos a situarnos por ejemplo entre los que eran invitados a esa misma cena supongamos que estamos sentados compartiendo y de pronto aparece la pecadora del pueblo ay ahora que viene a hacer esta vieja aquí como se le ocurre quien la invitó porque no trancaron esa puerta hombre aparece esta señora y empieza con su lloradera y ahí besando los pies y gimiendo y ahí como cual sería mi reacción frente a eso yo hago la composición del lugar y al situarme en esa escena me descubro como una persona seguramente intransigente una persona dura por lo menos estoy hablando de mí seguramente yo me descubro como una persona dura intransigente incomprensiva seguramente yo hubiera tomado una reacción muy parecida a la de los fariseos que estaban ahí seguramente yo soy esa persona seguramente yo soy como esos fariseos eso es lo que se llama una composición del lugar una de las cosas bellas que tienen las composiciones del lugar es que luego yo puedo hacer la otra parte puedes decir puedo asumir otro rol bueno y que pasaría por ejemplo si yo cambio el enfoque y digo yo soy esa mujer que tal que yo tome un enfoque distinto y yo me haga esta pregunta si yo me voy a presentar ante cristo ante cristo que es mi salvador pero cristo que es también mi juez si yo me voy a presentar ante cristo no es verdad que tengo mucho para llorar y no es verdad que en ciertos momentos de verdadera lucidez y de verdadera humildad uno termina llorando sus pecados y pidiendo perdón entonces uno hace la composición del lugar y uno dice un momento yo soy esa mujer y ciertamente necesito besar esos pies de cristo porque necesito que esa pureza de cristo y esa agilidad de cristo lleguen a mi vida ese es el fruto de una composición del lugar eso es lo que quiere decir esa expresión que es una expresión muy sabia que pertenece a la espiritualidad de los jesuitas entonces estas composiciones del lugar se pueden utilizar muchísimo para los procesos de sanación de manera que tu imaginación sea tu aliada en un camino de sanación yo puse aquí debajo unos cuatro punticos que son como puntos suspensivos como queriendo decir que hay muchas más aquí puse apenas seis por no llenar más el tablero seis composiciones de lugar que son frecuentes y que son útiles cuando se habla de esto de sanación y yo las voy a comentar para qué las voy a comentar para que las utilicemos las voy a comentar aquí para que nos demos cuenta que a través de estos recursos especialmente en la oración personal uno puede sacar muchísimo muchísimo provecho como dijimos esta tercera charla tiene ese propósito llegar a lo concreto entonces por ejemplo vamos a tomar estas estas seis que están aquí y yo estoy seguro que el Espíritu Santo te sigue mostrando a ti más cosas porque cada uno de nosotros que hemos sido bautizados y creo que los que estamos aquí todos o casi todos confirmados nosotros gozamos de esa unción del Espíritu y es importante que tú cuentes con que el Espíritu Santo también está en ti y también te puede inspirar muchas cosas bellas y ciertas entonces por ejemplo una composición de lugares la visita ¿a qué llamamos la visita? imagina la línea de tu vida esa línea ya está larguita en algunos casos ¿no? la línea de la vida la línea de la vida que ya está larguita cuando uno uno se pone a pensar cuando uno se pone a pensar que tres años son un poquito más de mil días eso quiere decir que si uno ha vivido treinta años eso son como diez mil días y si uno ha vivido sesenta años eso son como veinte mil días entonces vamos a suponer que yo quiero hacer todo ese ejercicio de imaginación ¿ve? composición de lugar entonces vamos a suponer que yo voy a poner la línea de mi vida la voy a poner en una carretera yo voy a dibujar con una cintica de papel la línea de mi vida y en esa cintica de papel cada día es un centímetro como son sesenta años en el ejemplo que estoy diciendo yo no he llegado a esa edad tan venerable de los sesenta años pero hay gente de aquí que si es experta en esos temas quiere decir que estamos hablando de más de veinte mil días entonces uno dice veinte mil días serían veinte mil centímetros y veinte mil centímetros entonces son doscientos metros eso quiere decir que con un centímetro por día mi vida entera sería un poco más de dos cuadras así no cuadrito 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 un poquito más de doscientos metros estamos haciendo la composición de durante la visita y entonces vamos a suponer que yo voy a pintar cada uno de esos cuadritos lo voy a pintar de un color según algo que haya sucedido entonces habrá días que son luminosos que son gloriosos dorados los días muy felices habrá días blancos quizás el día del bautismo el día de la primera comunión serán días muy blancos pero también habrá días oscuros habrá días tristes habrá días que tienen un color pardo opaco habrá días tal vez que llevarán el color rojo de la sangre cada día tiene su color es una imagen ves estás haciendo una composición de lugar y entonces tú dices hay partes de mi vida que fueron muchos días oscuros por ejemplo una persona se pone a recordar lo que fue el tiempo antes de su separación matrimonial y entonces dice realmente nosotros duramos peleando y agrediéndonos y haciéndonos mucho daño cuatro o cinco años cuatro o cinco años son mil días mil días entonces quiere decir que si yo miro esa línea hay un manchón un oscuro largo que es de esa época que fue una época muy oscura mil días a la escala que estamos manejando mil días es bastante son un poco más de diez metros de pura oscuridad entonces yo le digo a Jesús ven a visitar esa parte de mi vida ven a visitar esa esa época de mi vida ven conmigo acompáñame Jesús vamos a que tú visites esa parte de mi vida hubo días que fueron esplendorosos que fueron muy bellos pero yo no los agradecí porque era la época en la que yo creía que yo me merecía todo a veces uno es así vanidoso y uno ni siquiera le da gracias a Dios sino uno se dedica simplemente a disfrutar y a creer que uno se las sabe todas y se las merece todas entonces yo le digo a Jesús me da tristeza porque yo he sido muy ingrato hay muchos días que llevan un color esplendoroso pero yo nunca te di gracias por eso Jesús vamos a visitar esos días también hay días trágicos así sucesivamente entonces a través de ese ejercicio que se puede hacer varias veces y que se puede hacer con mucho amor el único requisito es que uno nunca va solo ¿no? uno siempre va con Cristo uno siempre va con Cristo sobre esto advierte la doctora de Siena Santa Catalina que como ustedes se dan cuenta yo le debo muchísimo a ella es doctora de la iglesia le debo muchísimo sobre esto advierte Catalina no se debe hacer este tipo de ejercicio uno solo ¿por qué? porque entonces si yo me devuelvo a esos 10 metros el manchón negro del tiempo de la separación ¿qué pasa? que uno puede revivir odios resentimientos amarguras y en vez de ser un ejercicio de sanación otra vez se revivió una memoria en el sentido que no era para lo que no sirve y el ejercicio lejos de ayudar empeoró entonces por eso es muy importante que cada ejercicio de sanación sea siempre en un espíritu de mucha oración en un espíritu de mucha humildad y también advierte Catalina es muy importante que aquellas cosas negativas nuestras o de los demás no hay que reconstruirlas en todo su detalle porque uno no tiene por qué darle de nuevo poder al enemigo entonces esta es la composición del lugar de la visita es un ejercicio muy bonito es un ejercicio muy útil que a veces se puede llevar incluso hasta la época antes del nacimiento hoy se está haciendo mucho eso sanación desde incluso la época en que claro en que la persona no había nacido yo ahora cuando digo mi edad ya les conté que yo voy a cumplir 49 pero yo tengo que decir completo ¿sabe cuál es la manera completa de decir mi edad? yo debo decir yo voy a cumplir 49 años de vida extrauterina claro claro yo no estoy viviendo únicamente desde que nací yo estoy cumpliendo 49 años ¿de qué? 49 años de vida extrauterina 13 de mayo correcto incluso por ahí en una conversación que tuve con mis papás en su momento pude aclarar un poco más cuando empieza la vida intrauterina pero ese es otro tema la visita la visita es eso por ejemplo las cosas que se vivieron desde el seno materno las rupturas emocionales que se presentaron ahí yo he leído mire hay un portal muy bueno en internet que se llama religión en libertad búsquenlo con google o con cualquier otro buscador religión en libertad es muy bueno y cada día trae dos o tres testimonios buenos muy buenos es un lugar en internet que hace mucho bien religión en libertad bueno y ese lugar en ese sitio yo he leído por lo menos dos testimonios de personas que iban a ser abortadas entonces imagínese el impacto que queda dentro de un feto que no tiene como defenderse por supuesto todo ese proceso emocional de la mamá queriendo deshacerse de su criatura y eso durante días y días eso produce daño por supuesto eso produce un daño muy grande entonces por eso la visita Jesús ven a visitar conmigo esa época de mi vida cuando mi mamá pensaba en abortarme cuando vinieron las peleas entre mi papá y mi mamá y usted porque no se cuidó no dijo que se iba a cuidar ¿eh? todo eso afecta a la criatura todo eso crea paradigmas de cómo se trata después a un bebé ¿no ven? ese es el problema otra la entrega otra composición de lugar la entrega esta tiene mucho que ver con el sacramento de la confesión ¿a qué llamamos la entrega? la entrega es como cuando uno lleva un fardo pesado y uno lo deposita lo entrega casi siempre se hace ese ejercicio esa composición de lugar a los pies de la cruz ¿qué te agobia? ¿qué te cansa? ¿qué pesa sobre tus hombros? es el momento de que te liberes de esa carga entregale al Señor imagínate eso que tú estás cargando ¿hace cuánto tiempo estás cargando esa rabia? ¿hace cuánto tiempo estás cargando? es que yo tengo unas cuantas que debo decirle a mi prima es que tengo unas cuantas que tengo que decirle a mi suegro es que tengo unas cuantas que tengo que decirle a mi cuñado y estoy cargando con eso y la ocasión nunca se presenta y resulta que el cuñado de buen color no le da ni gripa y el que se está amargando es uno uno es el que se está envenenando entrega una oración de entrega yo te presento Señor esto que he vivido te presento este recuerdo te presento esta persona yo quiero entregarte esta persona yo no sé cómo tratar a esa persona yo no sé ni siquiera cómo recordarla ni cómo pensar en ella de hecho yo quisiera que esa persona se desmaterializara Señor no habrá manera de desmaterializarla entonces entrega es necesario entregar al Señor entregale ese dolor eso que tú no puedes llevar entregaselo al Señor muchas veces las personas cuando han tenido un fracaso afectivo les queda un síndrome que se llama el síndrome de la discusión permanente porque pasa esto miren hablemos del caso de una pelea de pareja que acaba lamentablemente en separación es una historia que no debería suceder pero que sucede muchísimas veces entonces hay una pelea pelean él contra ella ella contra él insulto va insulto viene usted dijo usted pensó usted no pensó usted hizo yo no hice usted pensaba que no había hecho pero yo había dicho que usted se había pensado que yo creía y son peleas interminables peleas interminables y agotadoras esa palabra entonces ¿qué pasa? finalmente se separaron se separaron pero entonces la pelea sigue en la cabeza ¿por qué sigue en la cabeza la pelea? porque es a ver quien tenía razón sería que si tenía razón no pero él no tenía razón por esto ya el tipo ni siquiera existe ya el tipo está por allá esperemos que solo claro el tipo está por allá y esta todavía sigue discutiendo en su cabeza yo creo que yo en realidad si tenía razón porque eso que me dijo o si sería verdad o no era verdad no pero yo si creo que tenía la culpa o tal vez yo tenía la culpa o si sería o no sería y entonces ahí es donde entra la cantante ¿no? que dice no voy a decir que no me merezco esto no hice una canción por aquí hay una canción que dice así no voy a decir que no me merezco esto una cosa así parecida ¿no? entonces eso se llama la discusión interna y a veces llevan 10 años de separados 20 años de separados y ahí sigue la ruedita dele dele entonces ahí se necesita una oración de entrega señor finalmente yo creo que tuvimos responsabilidad ambos tuvimos responsabilidad ambos él por malo y yo por inocente oración oración de entrega la oración de entrega importantísima es entre otras cosas renunciar al síndrome de la discusión eterna de la discusión interna que está uno ahí y dele y dele y dele no ya no más se entrega esa situación al señor porque es que casi siempre uno pretende ser inocente y ese veredicto de inocencia es el que nunca va a llegar y sabe porque yo se lo demuestro muy fácilmente cuando la gente le consultan estas cosas es muy fácil demostrarles que no son inocentes yo siempre empiezo por preguntarle usted oró cuando se iba a dar ese noviazgo y entonces dicen no pues realmente no no la verdad no entonces ahí empezó mal la cosa ¿por qué? porque usted empezó a fijarse en que fuera una persona alta que hablara tres idiomas que ganara buen dinero que ayudara no sé qué el carro que maneja y luego habla uno con él y usted en ese momento se fijó en Dios y él dice no su merced yo me fijaba en otras cosas yo me fijaba en otras cosas más mundanas más mundanas entonces ya uno no les pregunta en qué se fijaba ya uno no les pregunta ahí se ve que hay responsabilidad de ambos porque no se puso a Dios como base de eso lo que a mí me da tristeza es que la gente no pone a Dios como base y después si quiere echarle la culpa a Dios cuando las cosas salen mal ay Dios por qué me manda esto y Dios por qué y Dios tendría que responder y quién la manda a usted la operación la operación es parecida a la entrega la composición del lugar de la operación es tomar la comparación de una sala de cirugía muchas veces en una sala de cirugía tienen que extraer por ejemplo tumores pero también tienen que reconectar también tienen que suturar y son cosas que uno mismo no puede hacer son cosas que tiene que hacer un experto entonces me gusta la idea de la operación quirúrgica es una composición del lugar muy bonita porque es decirle a Cristo Jesús aquí el único experto eres tú Señor yo no sé cómo se puede quitar esta infección de mi vida pero tú sí puedes sacar perdón lo que voy a decir tú sí puedes sacar esa pus tú sí puedes romper ese absceso y tú sí puedes limpiar y desinfectar Señor entonces fíjate que es una imagen muy fuerte pero muy útil tú sí puedes Señor lo mismo esas heridas que nunca cierran esos capítulos eternamente abiertos ¿no? Señor solamente tú puedes cerrar solamente tú puedes suturar ahí donde está ese vacío donde está esa necesidad entonces la imagen de la operación es muy bonita porque entonces se trata de que Cristo quite todo aquello que estorba de nosotros que suture que limpie que proteja que desinfecte y también es hermoso sentir como se lo oigo a varias personas me parece una respuesta bonita me siento como en cuidados intensivos cuando una persona está en cuidados intensivos prácticamente no puede hacer nada por sí misma simplemente está ahí para recibir entonces es hermoso que en ciertas épocas de la vida nosotros nos declaremos en cuidados intensivos por supuesto si uno tiene la saludable costumbre de leer la palabra de Dios cada día y tiene la saludable costumbre de visitar al Santísimo con mucha frecuencia pues esto es mucho más fácil de entender porque entonces uno ya puede decir que el Santísimo es como la sala de urgencias o como la sala de cuidados intensivos y uno puede sentir que hay una comunión de amor que hay una comunión de gracia que hay una misericordia que está circulando entre el corazón de Cristo y el mío esas comparaciones médicas son muy útiles también se puede pensar en esta operación según lo que dice aquella canción dame un nuevo corazón ¿cierto? ese nuevo corazón que necesitamos y uno siente que mientras le van a hacer el nuevo corazón eso es una maravilla lo que ha avanzado la medicina porque entonces tienen que conectar al paciente a un corazón artificial y la sangre sale de uno allá para la máquina esa y vuelve a uno o sea uno queda conectado y dependiente de la máquina esa mientras le ponen el nuevo corazón entonces es una cosa muy bonita Señor dame un nuevo corazón dice el Salmo 51 crea en mí un corazón puro ¿ve? es una operación hazme una operación Señor frente a toda la trascendencia que tiene la operación puede parecer un poco trivial un poco vano lo del bronceado vamos a ver ¿qué es lo del bronceado? lo del bronceado es algo muy bonito todas estas son composiciones de lugar muy bellas y todas hablan de sanación mire el bronceado ¿cómo es? también se aplica mucho al Santísimo o por lo menos una imagen de la cruz hay gente que tiene unos oratorios muy bonitos en la casa por favor distingamos entre colección de imágenes y oratorio ¿no? porque hay gente que arruma todas las imágenes de la casa en una repisa y dicen ahí está el oratorio entonces yo cuando voy a una casa de esas que tienen así todo arrumado en una repisa yo digo bueno ¿y en cuánto me deja la Virgen del Carmen? si me llevo a la del Carmen con San Miguel ¿cuánto me lo dejan? yo les invito a que tengan oratorios en la casa pero oratorios oratorios el nombre lo indica oratorio es que ahí se va a hacer oración no es lugar de arrume de imágenes sagradas colección de rosarios colección de tierra santa colección de no sé qué no es un lugar donde tú haces oración tenemos que aprender de los cristianos de oriente especialmente los monjes ortodoxos el utilizar pocas imágenes y de muy buena calidad no se acostumbren por favor a esas imágenes mediocres esas imágenes que son hechas como como en serie no en serio sino en serie entonces mire usted va a su oratorio y en qué consiste la composición del lugar del pronunciado obviamente parte de un texto bíblico de San Lucas Jesús es el sol que nace de lo alto él es el sol y qué pasa cuando uno se pone al sol pues se broncea pero cuál es lo hermoso de la imagen del bronceado que las personas que reciben el bronceado en realidad lo único que hacen es ponerse ante el sol y el sol hace todo el trabajo y muchas veces ese tipo de sanación lo necesitamos ¿saben? necesitamos ese tipo de sanación sobre todo cuando estamos en cuidados intensivos sobre todo cuando estamos agotados del camino de la vida sobre todo cuando sentimos que las esperanzas se acabaron hay una cosa que llaman el síndrome del nido vacío eso lo viven las personas por ejemplo cuando los hijos ya crecieron los hijos se van ya les salieron las alas y los hijos siempre están muy ocupados ¿no? siempre están muy ocupados siempre tienen mucho que hacer a veces los hijos regatean los minutos que van a pasar con los papás o que van a pasar con los abuelos entonces es una experiencia dura es una experiencia dura porque los papás saben que tampoco pueden presionar eso no se puede presionar sino que toca más o menos disponer a ver cuando se les da la regalada de aparecer para visitar y ese síndrome del nido vacío y eso es duro y no hay nada que se pueda hacer pero por otra parte la vida sigue y por otra parte dijimos que no se debe idolatrar ni a los hijos ni tampoco a los nietos ni vale tampoco decir son buenos muchachos buenos muchachos no aparecen ni que hubiera un terremoto aparecen pero son buenos yo creo que si hay algo que tenemos que aprender antes de morirnos es dejar de tratarlos como si fueran buenos con la ayuda de Dios se convertirán y vamos a ver a donde llegan pero declararlos buenos eso no es buena idea entonces una persona que está viviendo su síndrome del nido vacío una persona que está experimentando un duelo por ejemplo una persona que tiene los hijos a gran distancia porque a veces se presentan las cosas así ustedes saben que mucho profesional no está encontrando la vida cerca tienen que irse muy lejos y eso es duro para un papá porque sabe que los recursos que tienen los hijos por allá son muy limitados y que no van a poder venir con frecuencia entonces esas carencias esos vacíos emocionales eso es fuerte ese es un buen momento para practicar esta idea de ponerse ante la luz de Dios y decirle Señor pues haz tu obra nosotros estamos aquí Señor ten misericordia y bañanos con tu luz y poco a poco el Señor va sanando sin que uno se dé cuenta por eso se utiliza la palabra bronceado porque uno no puede decir en que momento la piel se volvió de otro color cuando uno se está bronceando es un proceso cierto eso va poco a poco lo mismo sucede aquí entonces por ejemplo en un duelo es decir cuando una persona se nos ha muerto uno no puede decir bueno a partir del próximo viernes dos de la tarde me deja de doler no se puede pero si uno está en esta tónica de dejarse iluminar y amar por Dios como que se va dando el proceso y un día uno se da cuenta que ya tiene cierta tranquilidad y ya quizás un día uno dice bueno siquiera se murió es decir porque descansó porque va la presencia de Dios no me lo malinterprete no me lo malinterprete la casa la composición del lugar de la casa cuál es a mí esta también me gusta mucho porque normalmente una casa tiene distintos espacios y ambientes y obviamente en una casa hay espacios que son más o menos públicos como decir la sala y hay otros espacios que son más privados como decir por ejemplo las alcobas y aún dentro de las alcobas hay espacios que son más privados quizás hay un cofre o hay una caja fuerte o hay un arcón o hay un o hay un cajón que es el cajón de los recuerdos o hay ese tipo de cosas ese tipo de cosas y eso es interesante es bonito porque uno se puede imaginar que uno mismo es como una casa y que uno le está dando permiso a Jesús que recorra la casa de uno porque hay gente que solo recibe a Jesús en la sala es decir solo tienen una religión como de momentos y únicamente social el caso típico de la persona que únicamente aparece en la iglesia para las bodas y para los funerales y a veces se confunden no una cosa con la otra bueno entonces darle permiso a Jesús en la casa es permitirle que llegue que llegue más y más a nuestra vida es permitirle a Jesús que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser yo me acuerdo por ejemplo mi mamá mi querida mamá que va a cumplir cuatro años ya de fallecida Dios la tenga en su gloria por supuesto me hace mucha falta como los que han tenido esa experiencia mi mamá tenía un cajoncito de madera sencilla pero muy bonito donde había una cantidad de fotos antiguas supuestamente algunas de esas fotos eran de nosotros yo digo así supuestamente de nosotros cuando éramos niños y para mamá ese era un tesoro preciosísimo las fotos de sus niños pequeñitos y no sé qué y la primera vez que fuimos a no sé dónde y claro y los papás son felices viendo esas fotos y son recuerdos entrañables era verdaderamente algo muy cercano a su corazón de madre pues bien en esa imagen de la casa es muy hermoso pensar que yo quiero llevar a Jesús hasta mis recuerdos más profundos hasta lo más entrañable hasta lo más íntimo otras veces es bueno pensar la comparación de la casa porque en las casas también está por ejemplo el lugar de la basura y también hay basura en mi vida y también yo necesito que Jesús saque la basura de mi vida entonces la imagen de la casa es muy hermosa y es muy útil porque es darle permiso a que Jesús sea no simplemente un visitante en mi vida yo no quiero que Jesús sea el visitante de mi vida sino que sea el Señor de mi historia que sea el Señor de mi cuerpo y de mi alma que sea el Señor de mi mente y de mi corazón la imagen de la casa es bonita terminamos con una última que es más o menos simpática la pastilla ¿por qué la pastillita? porque hoy para muchas cosas uno tiene que tomarse pastillitas ¿no? pastillitas para una cosa para la otra entonces por ejemplo mi abuelo que obviamente ya falleció hace más años mi abuelo en sus últimos años él tenía que tomar una cantidad de pastillas que ya empezaba a distinguirlas por los colores ¿no? de la pastillita verde la rojita grande la rojita chiquita la blanca la amarilla no sé qué y un día mi abuelo se hizo esta reflexión filosófica dijo mi abuelo viendo el poco de pastillas que le tocaba tomarse dijo bueno ¿y cómo sabe cada pastilla para dónde tiene que irse? como le decía que una pastilla era para el hígado y otra para el corazón cuál es la pastilla cuál es la comparación con la pastilla mire esto lo aplicaban los antiguos monjes tiene que ver con lo que dijimos y por eso lo puse de último para relacionarlo con la memoria con la santificación de la memoria cada versículo de la biblia cada versículo de nuestra hermosísima liturgia que tú recuerdas cada versículo es como una pastillita y por qué una píldora y sabes por qué hago esa comparación hago esa comparación porque realmente uno no sabe de qué modo ni a qué hora esa píldora grajea tableta o pastilla va a hacer su obra pero la hace la hace entonces lo mismo sucede aquí nosotros tenemos que comernos como el profeta Ezequiel tenemos que comernos la palabra de Dios y uno no sabe en qué momento ese versículo es el que le va a devolver la paz uno no sabe en qué momento una palabra recordada es la que lo va a sostener a uno y yo me he encontrado con varias personas personas que han tenido experiencias traumáticas y en momentos de enorme dificultad el recordar un texto el recordar una palabra les ha realmente rescatado me acuerdo el caso de una amiga que estaba haciendo estudios estudiaba y trabajaba en Inglaterra y por supuesto dependía completamente de su trabajo para poder pagar sus estudios y resulta que algo sucedió y se quedó sin empleo y su misma permanencia en ese país y su proyecto de vida estaban realmente en vilo y en ese momento cuando le dieron la noticia que se quedaba sin trabajo vino a su memoria un versículo sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que quiere tu corazón y entonces ella se dio cuenta que ese era el momento para decirle sí a Dios ese era el momento para decirle Señor aunque este sea un día amargo tú eres la delicia de mi corazón y lo que quiero decir simplemente es que ese versículo hizo su obra en ese momento por eso yo los invito mucho a que nos armemos de la palabra de Dios y que tengamos ese pequeño arsenal ese pequeño tesoro de todas estas pastillas de todos esos regalos que lo tengamos en nuestro corazón porque eso es lo que en un momento dado nos va salvando eso es lo que en un momento dado nos va ayudando quiero comentarles que eso fue lo que hizo Cristo en la pasión tú te acuerdas que la iglesia celebra las siete últimas palabras de Cristo por eso se dice sermón de las siete palabras si tú observas de las siete palabras de Cristo dos y quizás tres son versículos de la Sagrada Escritura es decir que Cristo en la hora más dura de su existencia fue sostenido por esas pastillas fue sostenido en oración por ese recuerdo por esa eficacia bendita entonces es muy importante y uno tiene que practicar esto y uno tiene que pensar que eso que Dios le está dando a uno sobre todo con la palabra de Dios es un tesoro pero no solamente eso también hay otras experiencias que tienen el carácter de esa clase de pastillas seguramente a ustedes les habrá sucedido lo mismo que a mí que hay momentos en que uno está haciendo oración en ciertos lugares y uno siente por ejemplo es que esto suena casi tan infantil lo que voy a decir hay tantas imágenes que nos muestran pues la mirada de Cristo la mirada de la Virgen yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno siente como que las miradas de esas imágenes cambian con los días uno como que siente que un día la Virgen lo mira a uno de una manera o como que otro día lo mira a uno de otra manera es decir sin caer en fanatismo realmente es una experiencia que muchos hemos tenido y yo te digo una cosa esas miradas esas experiencias de sentirte mirado reconocido lo amado por Jesús por María por los santos esas experiencias son valiosas porque esas experiencias también quedan en el tesoro de tu memoria y esos recuerdos de esas miradas de amor también sostienen eso es importante vivirlo una comunión bien hecha una oración fervorosa un versículo de la Biblia realmente pueden sostenerte en el momento de la prueba les invito a que nos pongamos de pies para entregar al Señor nuestras vidas nuestras historias nuestros corazones para decirle a Dios que queremos ser suyos que queremos poner en Él toda nuestra confianza y toda nuestra alegría con tu oración Jesucristo que es la oración de los hijos de Dios queremos dar gloria y alabanza a tu nombre y queremos pedirte que venga a nosotros ese espíritu que sana que salva y que transforma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que enganos nosotros tu reino hágase tu voluntad y la tierra de la tierra de los cielos para nosotros y nuestra madre cada día que retoma de nuestras bendiciones como a Dios nosotros los hermanos de los hijos que vienen no debes caer en la desacción y líbranos del mal Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el suicidio para siempre por los siglos de los siglos Amén